¿Cuáles son los grandes escultores monumentalistas? Los grandes escultores generacionales no los conocí personalmente, excepto a Fioravanti cuando era muy niño, pero con sus descendientes, alumnos y amigos me unió una relación de amistad muy profunda. De manera tal que muestro imágenes que a veces me conmueven por recordar hechos, como cuando Gato Dumas ahí en Carmel me abrió tantas veces las puertas de su casa para mostrarme la colección privada de Alberto Lagos, y hoy fallecido. Bueno, empecemos con lo nuestro. Vamos a empezar con la obra de Rogelio Irurtia. Rogelio Irurtia que podríamos decir que lo vemos en primer lugar porque acá les puse una línea de tiempo superpuesta, donde podamos ver cómo todos los autores que vamos a ver tuvieron su gran auge en esta parte que está saturada de color, que es la primera mitad del siglo XX, especialmente desde los XX hasta los 40. Algunos un poco más, como Perlotti que hizo mucha obra también en la segunda mitad del siglo XX, o Fioravanti que también tiene obra en la segunda mitad del siglo XX, pero es cierto que todo se dio antes del peronismo. Y lo decimos no sólo por una razón ideológica. Muchos de estos autores se vieron ciertamente marginados por el peronismo, porque después vino otra generación de artistas. Lo decimos que entró en decadencia por el auge de los medios audiovisuales. Es decir, que lo que antes se representaba en el monumento público se va a empezar a representar en la pantalla chica. Ese es un factor importante que tenemos que estudiar. Bueno, entonces, autores que vamos a ver ahora, el primero de ellos, Rogelio Irurtia.